¡Eso es marito arriba! ¡Eso es marito arriba! ¡Eso es marito arriba! ¡Con estamos contigo también! ¡Eso es marito arriba! ¡Qué bonito, qué bonito, le pido! Y como se goza, yo me sorprenda Amigo, yo me sorprenda, ¿me entendía? ¡Deje salir a la taca de mí! ¡Deje salir a la taca de mí! ¡Deje salir a la taca de mí! ¡Lo canta! ¡Eso es marito arriba! ¡Es marito arriba! ¡Reje salida a la taca de mí! ¡Lo canta! ¡Yo! Carlitos Productions Audio Video Record Audio Video Record Audio Video Record Audio Video Record Audio Record Audio Record Audio Record Audio Record que quiero. Oiga Javier, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? La gente de aquí. Oiga, la jefa no le quiere. Vamos, vamos. Soy soldero, hago lo que quiero. Soy soldero, hago lo que quiero. Soy soldero, hago lo que quiero. Yo no quiero.